Y como es característico en elecciones, varios votantes dejaron la tarea para el último minuto. Cerca de finalizar la jornada electoral fueron muchos los hombres que se acercaron al puesto de votación del estadio. Faltando una hora para que se terminara la jornada electoral, cientos de hombres llegaron a sufragar al puesto de votación del estadio. Según ellos, el Mundial de Fútbol retrasó la tarea ciudadana. Los colombianos siempre dejamos todo para lo último. Y también por el partido, por el Mundial que afecta mucho. Pero bueno, lo importante es que se alcanzó a votar, gracias a Dios. El estadio tenía un potencial de votantes de 63.098 hombres. Muchos de ellos destacan la seguridad y tranquilidad durante esta jornada. Muy tranquila, se vio con mucha calma. No se vio una anomalía, es muy tranquilo. Ah, no, muy bien, muy bien. Aquí nos quedamos esperando a que fueran las cuatro que cerraran. Ahora esperamos los buenos resultados. Otros ciudadanos, por su parte, prefirieron no votar, aunque estuvieran cerca de su puesto de votación. Sí hubo poca gente por la ocasión del Mundial. Y no, y mucho, por ejemplo, personalmente, no es uno de los candidatos míos. Este era uno de los 171 puestos de votación habilitados en Medellín, que hasta las cuatro de la tarde recibieron a los ciudadanos que querían decidir sobre el futuro y la democracia de su país.